La Mesa Departamental para el Manejo del Fuego, que trabaja en Morazán, cuenta con un plan de estrategias a implementar de forma preventiva, ya que no solo controlan los incendios, sino que durante el periodo invernal planifican acciones. Actualmente pretenden sembrar más de 5.000 árboles en diferentes puntos del departamento. Vamos a hablar esta mañana sobre temas de cómo llevar a cabo algunas siembras y alguna reforestación que queremos hacer en varios puntos del departamento de Morazán. Y eso es para devolverle a todo lo que nosotros como personas, como seres humanos, le quitamos a nuestra madre tierra. Así es de que hemos ya tenido también algunas gestiones en las cuales tenemos ya la disponibilidad de al menos 5.000 árboles frutales, entrefrutales, maderables, ornamentales, que vamos también a estar entregando en los próximos días y en las próximas fechas para poder también hacer siembras en distintos puntos del departamento. Según los registros de las autoridades, es en la zona sur del departamento donde más se han presenciado incendios forestales y en maleza seca en lo que va del año, por lo que será en estos municipios donde concentrarán las jornadas de reforestación sembrando árboles acordes al lugar. Tratamos de que los árboles sean árboles que vayan acorde al lugar. Depende de los sectores, si es en la zona norte, pues estamos plantando pinos y árboles maderables. Si es en esta zona, tratamos de que sean árboles que se adapten al clima. Sabemos de que la zona sur de nuestro departamento es un poco más seca y calurosa y entre ellos pues tenemos el maquinizgua, el roble blanco, el roble negro. Entonces, tenemos una serie de árboles ya que el San Andrés también se pega muy rápido y también ornamental, porque tratamos de que vaya un poco de todo. Los especialistas han anunciado que El Salvador se encuentra en una etapa de sequía que ya es notoria entre la comunidad. Esto al enfrentarnos al fenómeno del niño en este periodo invernal, pero también por el cambio climático y las afectaciones que ha provocado la mano criminal humana, ya que aún durante el periodo vacacional agostino se registraron incendios. Pues sí se han registrado incendios en la época de vacaciones. A nivel nacional se registraron al menos 24 incendios, ¿verdad? Pero en nuestro departamento no hemos tenido pérdidas grandes ni grandes cantidades quemadas. Más sin embargo, han habido otro tipo de incendios, pero que no tiene que ver con la parte forestal, ¿verdad? Los más de 5.000 árboles serán sembrados en diferentes puntos del departamento de Morazán, pero principalmente en los municipios donde más se han registrado incendios, siendo estos Jocoro, Sociedad, El Divisadero y San Francisco Gotera, donde además las autoridades que conforman la Mesa del Manejo del Fuego implementarán otro tipo de acciones para evitar que estos hechos se continúen dando. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.